Muy buenas chicos, antes de ver el vídeo me gustaría recordaros que estoy haciendo dos sorteos de Minecraft al mismo tiempo y a través de Twitter. Si queréis saber cómo participar podréis ver las instrucciones en la descripción. Y ahora, a disfrutar del vídeo. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod pro Minecraft 1.7.10, 1.6.4 y 1.6.2 llamado PokeCycles. Funciona con Forge, así que no olvides grabarlo y instalarlo. Y bueno chicos, como estáis viendo, este mod nos añade bicicletas. Bicicletas que tendremos que craftear. Ahora enseñaré los crafteos que no son tampoco tan difíciles como en un principio parece. Que además son entidades, como podréis ver, una de ellas ya está pues un poquito dañada. Enseñaré cómo se dañan y cómo se reparan y demás. Y bueno, como veis tenemos dos tipos de modelos, ¿vale? Tenemos la Match Bike y la Acrobike. En este caso la Acrobike suele ser más rápida que esta otra, ¿no? Nos recuerda un montón a Pokémon y básicamente el nombre que tiene el mod es por eso. Esta sobre todo parece una forma de Pokémon. Bueno, esta es la bicicleta de Pokémon y ya está, ¿vale? Entonces, lo dicho. Como veis tenemos estas dos bicis que están muy chulas. Como veis cuando nos montamos se nos ve así de esta manera al estar montado. No se ve el pedalear, pero no sé, la bici está bastante guapa. Mira la animación que tiene de las ruedas cuando se va moviendo. Pero aparte de todo esto, mirad cuando estamos girando cómo se nos gira también la cámara de Minecraft. Está muy chulo porque es como que te gira, no sé, te gira la cabeza, ¿no? Está bastante guay. Además, por cierto, el dañarla es por eso, ¿no? Al chocar contra entidades a las cuales vamos a dañar según también a la velocidad que vayamos. Pero la bicicleta también se va a ir dañando. Entonces, bueno, lo dicho. Voy a abrirme por aquí. Aquí acabo de coger unas partes o unos componentes de otra bicicleta que he roto antes. Y cuando nos bajamos, pues como veis la bicicleta pues tiene algo más de daño que antes, ¿vale? ¿Cómo podemos llegar a repararlo? Un momentín que voy a ir también a estar aquí. Pues sería con el Bicycle Toolbox, ¿vale? Bien, sería el primero el crafteo de esto. ¿Cómo se craftearía esta caja de herramientas con las que vamos a poder reparar la bici? Y que tiene 90 usos. Pues en este caso sería con un martillo, con una llave inglesa y con un desornillador. ¿Cómo se craftea cada uno? Pues en este caso la llave inglesa se craftea así. A ver, un momentín, tal. El desornillador sería de esta manera y el martillo sería de esta manera. Al unirlos los tres nos da la caja de herramientas. ¿Y cómo funciona esto? Pues le damos clic derecho y como veis, pues cada vez que le demos vamos a repararle cuatro puntos de daño a la bicicleta hasta que esté totalmente recuperada. Entonces, bueno, lo dicho, este tiene 25 de durabilidad, este tiene 30. Es un poco más resistente también, pero también es un poco más cara de construir. Y bueno, pues vamos al crafteo, ¿vale? Como veis tenemos aquí muy pocos objetos. Por ejemplo, la bici azul, la de Pokémon, se va a craftear de la siguiente manera. Serían dos ruedas, un chasis de una bici, el manillar, el sillón y uno de la pila azulí. El manillar, por ejemplo, se craftea de la siguiente manera. Como veis, son materiales simples de Minecraft, no tienen ninguna historia. Tenemos el chasis que sería de esta manera. Tenemos el sillón que sería de esta otra, con uno de cuero, uno de lana de cualquier tipo, más uno de hierro. Y la rueda que se craftea primero, digamos, la cosa esta que está dentro de la rueda, que ahora mismo no me sale el nombre, sería de esta forma. Y después tenemos la cubierta que sería con lana, ¿vale? Una vez hecho esto, hacemos este crafteo y conseguimos la bici azul. Cuando tenemos la bici azul encima, sería algo tal que así todavía no está, digamos, pues no es dueño nadie de esa bici. Y en este caso, cuando la llegamos a colocar, se verá como que ya es mía, ¿vale? Una vez que esté así, también podemos convertirla de nuevo en ítem, dando Shift más clic derecho. Como veis, se convierte en una bici de nuevo en ítem. En este caso, tendrá en cuenta la durabilidad que tenga la bici de primer momento. Y después, como veis, también tiene dueño ManuCraft. En este momento, pues aquí en esta parte, no salía nada de que tuviera ningún dueño. Y bueno, pues aparte de todo esto, que como veis ya funciona con esta y con esta otra, tenemos el crafteo de la bici naranja, que sería, pues, de esta manera. Es igual, al final. Yo pensaba que iba a ser más... Bueno, no importa. Es igual, solamente, que se hace con tinte naranja. Entonces, lo dicho, voy a coger esta, que como veréis, pues, es bastante más rápida, más manejable. O eso es la impresión que llego a tener, ¿no? Tiene un poco más de rapidez que la bici azul. Y no sé, me gusta más, la verdad. A mí me mola más esta que la bici azul, pero bueno, es cuestión de gusto también, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo dicho, como veis, podemos también... Ah, por cierto, es verdad. Se me va olvidando, se me va olvidando que también tenemos dinero. Como veis, aquí tenemos dólares. Que en este caso, no sé de dónde han salido, porque yo no los he puesto. Pero no sirven para nada que tenga que ver con bici, ¿vale? Simplemente es una forma de tener moneda dentro de Minecraft. Que básicamente, pues, los dólares no se craftean de ninguna manera. Sino que, pues, están aquí. Y tenemos también la Poke Wallet, ¿vale? Sería como una cartera. Sería de la siguiente manera como se craftea. Y cuando tenemos esto y conseguimos billetes, ¿vale? Digamos que tenemos un billete por aquí. Conseguimos el billete. Pues, si le damos clic derecho, podemos meter el dinero dentro de la cartera. Y clic derecho para volver otra vez a sacarlo. Tanto este como cualquier otro billete que tengamos dentro, ¿no? Entonces, no sé. No sé para qué serviría este dinero. Porque para las bicis está claro que no. Pero bueno, quizás para otros mods. O para usarlo en multijugador. Para comprar bicis o algo así, quizás. Pues, puede ser que funcione, ¿no? Así que nada, chicos. Este ha sido el mod. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, puedes pulsar el like y favoritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!